La Florida Estamos en la Florida Mira el solazo 30 de diciembre Y en Nueva York cayendo nieve Y todo Estados Unidos es nieve y mira la Florida Por eso dedícase para la Florida Es el estado más caliente El estado del sol Mira la Florida 30 de diciembre Mira la gasolina El transporte público de Fort Mayer Mira el solazo que está haciendo En Nueva York está Debajo del cero O sea, cayendo nieve Aquí miren que solazo Tienen que poner un aire acondicionado aquí Porque está yendo calor Por eso es mejor vivir en la Florida El estado El sol De Estados Unidos Venga hacia Venga hacia A Tampa A Naples A Fort Mayer A Cape Coral A Lehighacris Esta es la Florida Esta es la I75 Una ciudad Que es la que se comunica Miami Con Tampa Con Orlando Con Atlanta Con Nueva York Con Nueva York Con toda las ciudades de Estados Unidos Con toda la ciudad de Estados Unidos Este es la I75 La palmera. 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 ¿Qué más tiene que hacer? Mirar lo que paga el carro. Primero las tarjetas, que es lo más fácil. Ah, otra cosa. Cuando tiene cuatro o cinco tarjetas, arrancar con la tarjeta más fácil. Y ponerla en la palmera y ponerla en ese punto y ponerla en ese punto. Después seguir con la otra y seguir con la otra. Es un proceso que hay que hacerlo despacio, pero que hay que hacerlo. Todo el mundo viajó para la palmera, todo el mundo viajó para la florida, todo el mundo viajó para la florida, todo el mundo viajó para la florida. ¿Por qué? Porque no tienen más calor. Tienen el calor de la ciudad de Nueva York, no tienen más calor. Entonces, ¿qué más tiene que hacer? Al tratar el carro, si usted se gana, no sé, tres mil, dos mil al mes, si tiene carro y paga quinientos, usted se gana mil quinientos al mes, porque el carro le quita quinientos. Entonces, el banco no considera que usted se gana dos mil, sino mil quinientos, lo mismo con las tarjetas, si usted se gana dos mil al mes y tiene que pagar, el pago mínimo a la tarjeta son doscientos pesos, entonces usted no se gana dos mil, sino dos mil ochocientos al mes. Por eso es importante mantener el control del carro y control de las tarjetas, porque esas son las dos únicas cosas que le quitan, que le quitan de sus ingresos. Los que el banco considera que le quitan de sus ingresos, para que usted califique para la compra de una casa. La mayoría de la gente no califica por ingresos, no por otras cosas, no por puntaje, no porque tenga mal crédito, sino por ingresos, porque tiene muy poquitos ingresos. Otra forma de aumentar los ingresos en los taxes es tratar de ganar un poquito más, o sea, si usted declara dos treinta y ocho, ganar cuarenta, porque usted hace trabajos externos, fuera de lo que usted hace, usted mostrar otros ingresos, para que muestre que tiene más entradas al año, anuales. Otra forma de mejorar los ingresos, de conseguir préstamo es conseguir otra persona, otro asociado, el papá, la mamá, el hijo, el perro, el gato, el que sirva, el que califique para... Ahora, esas personas tienen que tener ciertas condiciones. Primero, que tenga el crédito igual al suyo o mejor. Y segundo, que tenga ingresos y que haya declarado ingresos. Entonces, esos ingresos se le suman a los ingresos suyos. Yo he visto gente que por cien pesos, trescientos, trescientos, no ha podido comprar una casa. ¿Por qué? Porque no le da los ingresos. Entonces, agregando cualquier otra persona, le da los ingresos. O quitando... Otra forma de aumentar los ingresos es quitando el carro que debe. Porque el carro se le resta siempre a sus ingresos. Entonces, pasándole el carro a otra persona o refinanciando el carro. Pero si yo pago quinientos, llevo tres años, yo digo, bueno, refinancieme el carro y pónganlo en quinientos y no ponganme una cuota de trescientos. Entonces, usted está aumentando doscientos a su sueldo. Entonces, le ayuda a poder comprar su casa. Ese es el problema que está pasando ahora, que las casas han subido, pero la gente no le ha subido los ingresos. Entonces, por eso la gente no califica por un préstamo por ingreso. No por... Tienen buen crédito, son ciudadanos de Estados Unidos residentes. Han trabajado dos años en la Florida. Llevan dos años pagando tases. Los dos últimos años han pagado tases, pero no le da los ingresos porque son muy bajitos. O no le da para una casa. De pronto le puede dar para un apartamento. Ya me ha servido Jaramillo. Cada caso es cada caso. Cada enfermedad es cada enfermedad. Esto es como un médico, que todos son diferentes. Más lo que... Ya menos que nosotros le estiramos un casco y veamos cómo le conseguimos un préstamo. Hay gente que me dice, no, pero yo estoy pensando si me prestan. Mire, un préstamo es como ganarse la lotería. Es como si usted se gana la lotería y le dicen, oiga, venga por la lotería. Ah, no, yo no puedo. Ah, es bueno. Es muy difícil. Si nada, tengo que salir de la casa. Tengo que bañarme para ir a cobrar el premio. Así. Un préstamo es un regalo. Un préstamo es un premio. Un préstamo es como ganarse usted la lotería. ¿Cuál es el resumen? ¿Qué es un préstamo? Un préstamo es que el gobierno le presta a usted, le da 200 mil dólares para que compre su casa y usted se compromete a pagarle durante 30 años mil dólares mensuales. O sea, por eso tener casa no es riqueza, pero no tenerla, así es mucha progresa. Llámenos. Sergio Jardillo, 239, 645, 60, 17, 17. La casa de sus sueños, la casa de su familia. Todos los hispanos podemos comprar casa. El problema que tenemos los hispanos es que no tenemos la cultura del crédito. Nadie nos enseñó la cultura del crédito. Ahora el crédito no sirve ni no para comprar casa. No, que para comprar carro, que para comprar en un Walmart, que olvides el crédito no sirve ni no para comprar casa. Todo lo demás. Todo el mundo le vende carros a todo el mundo. O sea, aquí le venden un carro, o sea, documentado, indocumentado, con tases, sin tases. O sea, los tases los dan a todo el mundo. O le ponen un fiador y ellos se lo dan. O sea, aquí a todo el mundo le dan carro. En cambio, la casa no, la casa es diferente. La casa tiene que tener todo el crédito, tiene que tener crédito, tiene que estar viviendo aquí en la Florida. Toda tiene unas condiciones especiales, tiene que haber declarado sacro de tases. Todas esas condiciones las tiene que cumplir. Ah, no, que yo cumplo dos y yo cumplo la tercera, oye. No le pregunto. Miren las casas, estas son las casas que nosotros vendemos. Estas casas están certificando el bar, certificando los centros comerciales, certificando los hospitales, certificando a Walmart. Estas son las casas que nosotros vendemos. Este tipo de casas son las que nosotros vendemos aquí en la Florida. Situaciones están, un sitio pues... Elote. Ah! Ah! Tranquilo. Entro. Y muy bien situada. y la gente queda cerquita al mar y la gente que venga aquí queda entrada al mar